Y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Thancraft, supongo que habréis visto ya el título y os traigo información muy importante para todos aquellos a los que nos gusta Thancraft, ¿vale? A ver, hay dos mensajes que nos pueden dar, de hecho nos dan bastante esperanza y voy a, bueno, lanzar una especie de opiniones de lo que puede llegar a ocurrir, ¿vale? Va a ser un vídeo cortito, solo tenéis que mirar la pantalla para ver los mensajes si los queréis, aunque os los voy a leer, así que tampoco hace falta y porque, bueno, igual hay algún spoiler por aquí escondido en la pantalla de NITIUMARCANUS2, ¿vale? Para el que le interese, pues aquí lo tiene. Bien, el primer mensaje es en la página de Curseforge de Thancraft y dice muchas gracias a todos por las palabras tan bonitas que habéis puesto porque todo el mundo pues le está dando las gracias. Y después, que aquí viene lo interesante, estoy considerando pasar Thancraft a alguien más, o sea, le está considerando darle los derechos a otra persona, ¿vale? Esto está genial, genial porque, bueno, a pesar de que ya lo dije en el vídeo de Thancraft, de Adiós Thancraft, no está mal confirmar esto, ¿vale? Porque antes solo teníamos la idea de personas que querían coger Thancraft, pero no sabíamos que pretendía hacer a Thancraft y, bueno, pues nos deja bastante claro que, bueno, que quiere pasarlo y que quiere que no muera, ¿vale? Ese es el primer mensaje. Luego, el segundo mensaje que nos encontramos es en el foro de Minecraft de Thancraft, ¿vale? Y dice, estoy hablando actualmente con alguien que ha mostrado mucho interés en mantener Thancraft, aunque todavía estamos trabajando en los detalles. Bien, nos confirma una vez más que Thancraft va a seguir, por así decirlo, en manos de otra persona, ¿vale? La diferencia entre el primer mensaje y este es que en el otro estaba considerando dárselo a alguien y en este ya sabemos que hay alguien que puede tenerlo, ¿vale? Ya nos da la seguridad, pero yo voy a ir un poquito más allá, ¿vale? Y cuando dice que están trabajando en los detalles, o bueno, trabajando, considerando los detalles, por así decirlo, sí, yo creo que Athanor va a seguir implicado en Thancraft. Que no va a ser simplemente un, bueno, pues te doy los derechos y haz tú lo que quieras con este mod. Yo creo que va a ser como una especie de colaboración en equipo, que de hecho ha habido gente en el foro que le ha contestado y le ha dicho que bueno, que igual él no puede seguir solo, pero que busque un equipo. Porque igual en el equipo puede trabajar y se quita de una parte bastante grande de trabajo y tal y cual. Entonces yo creo que va a ser lo que pase. Yo creo que Athanor va a dejar gran parte del trabajo a una persona o a un equipo, pero él va a seguir dirigiendo lo que es Thancraft. ¿Vale? Yo creo que eso es lo que va a pasar. De todas formas, seguiremos viendo cómo evoluciona este tema. A ver qué es lo que pasa con Thancraft. Ya sabéis que en cuanto encuentro una noticia, pues os la voy contando. Y bueno, pues lo que nos queda para corroborar qué va a pasar con Thancraft es o bien palabras de Athanor o bien que en la página de Curseforge veamos que hay una persona más implicada. Esa persona que esté implicada será quien ha tomado el relevo de Thancraft. Y bueno, esperemos también por una parte que sea una persona cualificada. Yo me imagino que si Athanor es quien la está escogiendo va a ser una persona muy cualificada para seguir con Thancraft. Porque con el cariño que le tiene a Thancraft no se lo va a dejar a nadie más. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y yo creo que él va a seguir dirigiendo un poco todo por dentro. Así que eso. Creo que ya está. En cuanto sepa un poquito más de información os lo voy diciendo. Esperemos que la persona que coja el mando tenga más tiempo para hacer más actualizaciones. Porque la verdad se agradecería mucho que las actualizaciones fuesen más constantes. Y nada. Aquí lo dejo. Dejadme en los comentarios como siempre qué es lo que opináis vosotros. Si tenéis alguna información que a mí se me ha escapado. ¿Vale? Porque yo la verdad es que no he encontrado nada más. Pero bueno, si la hay pues me la comentáis. Así que nada. Espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros, etc. Compartirlo con todos vuestros amigos para que conocen este canal. Y se enteren de la información necesaria para Zancraft. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.